El día de hoy en su canal llamado Comunidad Luis 2D vamos a mostrar la historia de cómo un surfer a la edad de 16 años empezó a montar las olas más salvajes del mundo. Vamos a hablar de la historia de Jane Moriarty y de cómo murió trágicamente. Jane nació el 16 de junio de 1978 y solamente cuando era un pequeño bebé se mudaron de Georgia hacia Los Ángeles, California hacia Santa Cruz. El padre de Jane era un boina verde, era un guardabosques, paracaidista, surfista, siempre andaba de viaje la mayor parte del tiempo. Sin embargo, todo este conocimiento se lo empezó a pasar a Jane cuando era solamente un niño, no más de 9 años de edad. Bueno, Jane al vivir en California, en Santa Cruz, ahí lo más normal es que los niños tengan una tabla y vayan a surfear. Así es de que a los 9 años de edad, Jane Moriarty ya era todo un grande del surf, obviamente para su edad en aquel entonces. Jane se enamoró del océano, no solamente sabía surfear, era excelente nadador, remero, buceador y también era muy buen pescador. Jane Moriarty era un fan de todos los deportes extremos, le gustaba jugar mucho en patineta, allí en California igual la patineta en los años 90 hizo un boom. Él andaba en patineta surfeando, obviamente todos esos deportes extremos los llevaba en la sangre. Sin embargo, a él le gustaba todo lo que tenía que ver con el mar, el mar era su pasión. Por ahí de 1990, cuando Jane Moriarty tenía solamente 9 años de edad, conoció a Richard Frosty Hanson, quien esta persona era una especie de leyenda en aquel tiempo, porque las olas Maverick solamente eran una leyenda, era algún mito, una leyenda urbana que estaba por allí en California. Se hablaba de ellas, pero nadie las había visto. Y este Frosty Hanson, en realidad él las montaba, sabía dónde encontrarlas y el punto exacto y cómo llegar a ellas. Este Richard Frosty Hanson fue el mentor de Jane Moriarty, el cual lo preparó tanto físicamente como mentalmente para montar una ola gigantesca en California. Uno de los entrenamientos de Jane Moriarty era aguantar 4 minutos debajo del agua, ya que estando en esa ola, si te tiraba, te iba a revolcar tanto que ibas a estar bajo el agua y tenías que aguantar, porque si no te ibas a ahogar en esas olas gigantescas. Esta técnica de aguantar mucho tiempo debajo del agua se conoce como apnea. Y es bien importante porque al final hablaremos sobre la apnea, que fueron los últimos momentos de vida de Jane Moriarty. Frosty Hanson defendió los cuatro pilares para una base sólida humana. Física, mente, calidad emocional y espiritual. Este Frosty pasó todo este conocimiento a Jane Moriarty para que pudiera montar de mejor manera estas olas. Este Frosty sabía que este joven de sólo 15 años en ese entonces tenía el potencial para poder montar las olas, ya que al principio le dijo que no le iba a dar todo el conocimiento para montarlas, porque era muy peligroso para un niño de tan sólo 15 años de edad. El 19 de diciembre de 1994, con tan sólo 16 años de edad, Jane Moriarty estaba dispuesto a montar una ola Maverick. Esto en California, en Estados Unidos, cerca de San Francisco, vamos a encontrar Half Moon Bay. Está justo de este lado. Vamos a ampliar el mapa y nos damos cuenta de que aquí está la playa de Mavericks. Básicamente aquí es donde todo se desenlaza para las olas gigantescas. Aquí podemos ver exactamente cómo está todas las donde rompen las olas gigantescas. Peligrosísimo por la cantidad de piedras que hay. Aquí está Pillar Point, aquí está Maverick's Beach y obviamente tenemos que pues todo esto está en Half Moon Bay. Esto en California, a un lado de San Francisco. Y este día iba a cambiar la vida de Jane, ganándose el respeto de toda la comunidad surfer en el mundo. Pero vamos a hacer una pausa. ¿Qué son las Mavericks? La ola gigante, salvaje de California puede llegar hasta los 11 metros de alto. Estas olas rompen en la playa del mismo nombre. Mavericks es un lugar sagrado en la historia reciente del surf. Se encuentra a las afueras de Pillar Point Harbor, justo al norte de la ciudad de Half Moon Bay en California. Se dice que se llaman así ya que en el año de 1961, tres compañeros de la universidad, Jim Dick y Alex Matienzo, que siempre llevaban a su perro cuando iban a surfear. Ahí, en ese lugar, después de ir mucho tiempo a ese lugar a surfear, decidieron que ese lugar se iba a llamar Mavericks por honor al perro de Alex Matienzo. Por eso ese lugar se llama la playa Mavericks y las olas obviamente también se llaman Mavericks, porque solamente en ese lugar se dan esas olas Mavericks. Entonces, entendamos que los Mavericks son olas gigantescas que solamente se dan en California, en este lugar en específico, que es el Half Moon Bay. Las Mavericks no son en otra parte del mundo. Tendrán otro nombre en otra parte del mundo, pero de aquí son las Mavericks de California. Pues bien, vamos a hablar del día en que Jay Morality se hizo famoso. Tuvo dos montadas ese día de diciembre de 1994 a las Mavericks. La primera sin éxito, haciendo la mayor caída en la historia surfer. Y hasta estos tiempos, esta caída de Jay Morality es la más famosa de todas. En la orilla, un fotógrafo, Borg Barbour, inmortalizó el momento y esta foto hizo famoso a Jay, ya que esta foto, cuando él estaba en el top de la ola, fue la portada de Surfing Magazine. Y en ese momento, cuando esta revista salió al mundo, la vida de Jay Morality cambió para siempre. Un niño de tan solo 16 años montando una Maverick nunca se había visto en el mundo. Si analizamos esta revista, podemos ver a Jay Morality surfeando hasta arriba de la ola. Pero vean el título. El título dice, The Life and Death of Mark Fu. Mark Fu, cuatro días después de esta hazaña de Jay, murió en estas mismas olas, ya que cayó en una ola y se dice que se atoró en las rocas la tabla de surf y ahogándose sin poder salir. Esta revista es muy interesante. El viento era súper fuerte ese día y Jay Morality sabía que debía tener cuidado con eso. Jay remó hacia adentro y cogió su primera ola. Sin embargo, al empezar a remar hacia la ola, el viento levantó su tabla y cayó 12 metros contra el agua. Imagínate caer 12 metros contra el agua cuando hay una ola de tanta fuerza que te puede revolcar. Es como si cayeras en cemento y pues tienes que tener todas las habilidades que le había dado su mentor Frosty. Aquí las tenía que poner en práctica. Vamos a hablar de el segundo take, de la segunda toma que hizo Jay Morality. Obviamente, Jay Morality tomó sus tres minutos aproximadamente para salir de la primera ola. Salió con éxito. Su tabla la habían recogido. Lo querían recoger a él y él dijo, denme mi tabla porque no me voy a ir aquí sin montar una Maverick. A tan solo 16 años de edad. Esto es simplemente asombroso para un niño de su edad. La segunda ola tuvo éxito y en ese momento había nacido una leyenda. Dice Jay, sentí como si hubiera escalado el Everest o como si hubiera ganado una medalla de oro en las Olimpiadas. Grandioso para tan solo un niño de 16 años de edad. Jay se hizo internacionalmente famoso cuando fue capturado en la portada de Surfer Magazine arriba de la Maverick. En ese momento se convirtió en una leyenda internacional. El interés por estas olas se incrementó en los noventas. Antes de este evento eran tan solo un mito. Después de este momento se hizo conocido en todo el mundo las olas Mavericks y hizo un boom en todos los surfers. Todos los surfers querían venir a montar Mavericks. O en este caso ir a montar Mavericks. Bueno y hablemos de él después de que Jay Moriarty montó una ola a Maverick. Pues lamentablemente Jay Moriarty murió 7 años después de montar la Maverick a tan solo 16 años. Jay murió un día antes de cumplir 23 años el viernes 15 de junio del 2001. Esto en el Océano Índico en las Maldivas. Se ahogó en un accidente de apnea. Más adelante vamos a detallar sobre la forma de su muerte. El joven surfista estaba a punto de convertirse en un bombero profesional. Ya había aprobado sus exámenes de entrada en cabrillo. Y su vida estaba realmente a punto de comenzar porque era muy joven. Se dice que ese día Jay fuera a nadar solo. Jay tenía una costumbre de irse al fondo, aguantar la respiración y cuando estaba al límite salir a tomar aire. De esta forma se entrenaba para aguantar más tiempo bajo el agua. Y se dice que ese día justo al salir del agua y estar al límite del aire en su cuerpo tuvo lo que se conoce como una respiración involuntaria. Haciendo que le entre agua a los pulmones ahogándose en ese momento. Desde ese momento de la muerte de Jay Moriarty, se empezó a popularizar entre los surferos la frase Live like Jay, vive como Jay. Que significa que hay que ser fiel con uno mismo, tal y como lo era Jay Moriarty. Después de su muerte, se celebró un homenaje en su honor en Pleasure Point. Asistió toda la familia de Jay, sus amigos, su esposa, el mentor Frosty Henson. Jay Moriarty tiene una carrera anual de paddleboard en su memoria. La carrera anual Jay Moriarty Paddleboard, también conocida como The Jay Race, se lleva a cabo en Capitola, California. También existe The Jay at Mavericks Big Web Invitational. Es un evento anual de surf creado en el honor de Jay Moriarty. El concurso se lleva a cabo entre los meses de noviembre y marzo, dependiendo de las condiciones climáticas. El acontecimiento atrae a miles de surfistas de todo el mundo y solo se puede acudir previa invitación. Los afortunados reciben el aviso tan solo con 48 horas de antelación y todos están dispuestos a recorrer miles de kilómetros para participar en este evento. Existe una película llamada Chasing Mavericks, la película del 2012. En español se llama Persiguiendo un sueño y se encuentra en Amazon Prime. De ahí la pude ver. Esta película muestra la vida, el éxito y la muerte de Jay Moriarty. Donde interpretan a Jay, Johnny Weston y a Frosty Henson por Gerard Butler. Sí, el que hizo 300. Esta película la pueden ver en Amazon Prime. Ahí la vi y se las recomiendo muchísimo. Si vas a ver esta película, se te sale una lágrima, un par de sonrisas, ven y dadle like y comenta en este video. Jay Moriarty era una persona que tocaba los corazones. Lo último que dijo Kim Moriarty, la esposa, fue La gente olvidará lo que dices y haces, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Jay tocó a tanta gente y trató de dejar el lugar a donde quiera que iba un poco mejor. Cuando las personas estaban a su alrededor, se sentía el amor y la sinceridad. Jay solía buscar a la persona, hacer contacto visual con ella y sonreír. Venía de un lugar de amor en su corazón y se lo utiliza para romper la barrera con otras personas. Life like Jake no significa que tengas que ser un duro, un surfista de grandes olas. Jay sabía que, incluso para él, que con el tiempo todo iba a terminar. Esto significa descubrir por qué estás aquí y seguirlo hasta el final. Sé fiel a ti mismo y trata bien a los demás. Yo soy Luis José y esta historia, espero te haya gustado. Dale like, compártelo y por favor, lo más importante, cuídate en estos momentos. Yo te mando un abrazo, un beso donde quieras que estés. Nos vemos en el siguiente video. Yo creo que es una de las cosas más importantes en la vida, es realmente apreciarlo. Porque solo tenemos que hacer esto en vez. Y no es por un tiempo, así que disfruta. Gracias. 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 Gracias.